Mi nombre es Felipe de Jesús Libera, nada más mi nombre, ese es mi nombre. Ahorita estoy impartiendo estética, filosofía contemporánea, seminario de autores y pedagogía y epistemología. Esas son las de este semestre. Pues, no, fíjate que no tengo problemas, más bien yo creo que uno tiene que saber en qué situación se encuentra y cómo manejar esa situación como profesor. Pero afortunadamente los alumnos que tengo son buenos alumnos y lo demás yo lo atribuyo a mis habilidades. O sea, yo no pienso que algo esté mal con ellos, pienso que algo está mal con mi habilidad para relacionarme con ellos. Ahí sí estaría más difícil para mí juzgar qué ha cambiado, porque yo creo que en general como que se está transitando de unas, digamos, carreras o una educación basada como en ideas a algo más práctico. Entonces yo creo que eso es lo que ha cambiado, solo dos cosas. Cuantitativamente, pues hay crecimiento, hay mayores recursos y eso implica muchas cosas. Significa que la universidad está haciendo lo que hay que hacer para obtener esos recursos. Y en lo educativo veo que las carreras se enfocan, y en general todas, se enfocan ya más a lo práctico. Es decir, son cada vez más como técnicas o capacitación para realizar ciertos trabajos, más que, pues no sé cómo se llamarían lo otro, más que reflexión o ideas o teorizaciones, más bien, a ver qué sabes hacer. O sea, en vez de preguntar qué, cómo. Ese es el cambio. Mira, más bien hay que preguntarnos cómo puede intervenir la filosofía o en qué situación se encuentra. Lo que pasa es que, mira, ahorita lo que importa es el dinero. Eso es lo que importa. Entonces, pues la filosofía, si estamos con ese esquema, pues no. Pues no. Entonces, la única... Es muy difícil decir la importancia de la filosofía si el dinero es el que se lleva todo. Pues ahí ya qué haces, pues te tienes que alinear, te tienes que ver cómo le haces, pero lo importante ahorita es el dinero. Y lo demás es importante en cuanto que contribuya al dinero. Entonces, ¿para dónde te haces? Mira, y la importancia de la filosofía estaría en... en que no tiene que ver con el dinero, pero la importancia está en el dinero. Entonces, pues ahí, a ver, a ver, resuelve eso. Pero ahí está el asunto. ¡inta a ver! ¡Vamos! Gracias por ver el video.